Anima, anima, animalitos Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Con los animalitos que vuelven a estar de moda Para quemo, baila, cola, que sabroso trabalengua Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Con los animalitos que vuelven a estar de moda Para quemo, baila, cola, que sabroso trabalengua Anima, anima, animalitos Anima, anima, animalitos Sapo 06, oso 16, cabra 19, vaca 26, gallina 25, 0, 3, 100 pie 12 el caballo y el mono 13, quise el zorro, el pavo 17, cebra 23, loro 0, 7 burro 18, paloma 14, gato 11, cochino 20 Y esta es la goza, María Alicia Anima, Anima, animalitos, Anima, Anima, animalitos Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Con los animalitos que vuelven a estar de moda Para que mo' baila cola que es sabroso trabalengua Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Te invito a que disfrutes y de bailar no te detengas Con los animalitos que vuelven a estar de moda Para que mo' baila cola que es sabroso trabalengua Anima, Anima, animalitos, Anima, Anima, animalitos Sapo 06, oso 16, cabra 19, vaca 26, gallina 25, 0, 3, 100 pie 12 el caballo y el mono 13, quise el zorro, el pavo 17 0, 23, flor 0, 7, burro 18, paloma 14, gato 11, cochino 20 ¡Upa! Música Oso 16, burro 18, cabra 19, 20 es el cochino Caballo es el 12 Gallina 25 El migre es el 10 Animalitos Zapor 06, oso 16 Cabra 19, vaca 26 Gallina 25, 03, 100 pies 12 el caballo y el mono 13 Quise el zorro, el pavo 17 Zebra 23, loro 07 Burro 18, paloma 14 Gato 11, cochino 20 Se acabó